Recuerdo, mi fascinación Sé que tú me amaste, yo puedo seguirlo Quiero descansar el dolor Voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste Te repito de viajar y nada más Y si tú te recuerdo, cuando estés triste La época ya de mi soledad Y las palmas al río de todos que existen Piense cuenta, que grande es la nación Que no se pueda sorprender Y estoy por lo largo de tantas escalas Que nunca te pueda sorprender Yo aquí no hay nada Voy a hablar de todo Voy a hacer mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de cuidar Mi primavera Con este abrazo, con mi corazón